En Nicaragua ya se venció el plazo para el ordenamiento de caponeras, sin embargo, estas siguen afectando al sector transporte, ya que se percibe mayor presencia de este sector en lugares que no están autorizados para operar, señaló el presidente de Fénico Taxi Vidal Almendares. Y esto ha motivado más bien en los mototaxistas como un elemento de sentirse respaldado con más seguridad, porque lo que se ha visto ahora es que se ha aumentado el nivel de abuso que están cometiendo al ingresar a las áreas donde ellos no deben de circular. Nosotros vemos claramente que en las horas normales del día, a las mototaxis por todos lados, más que antes, e inclusive los días en que no están los inspectores del IRTRAMA, como los domingos, los días feriados, o los horarios en que ya no están los inspectores, se ven por todos lados en unas cantidades abusivas en las calles. Entonces, nos parece que realmente el esfuerzo no concluyó en esto y efectivamente falta de que las autoridades hagan una reflexión porque no es un censo lo que se requiere. Lo que se requiere es un estudio por rutas de estas unidades y establecer cuántas se requieren para cubrir la demanda en cada una de esas rutas. Toda aquella cantidad de unidades de mototaxis que tengan exceso de eso deberían estar siendo sacadas de circulación. Por otro lado, siguen con las motos modificadas que generan un alto nivel de inseguridad. Es decir, no se ha estado viendo que ha habido un cambio en la calidad de las unidades que se suponía que era otro de los elementos que iba a darse esto. El tema de la educación, las capacitaciones parece que no sirvieron de nada porque ahí siguen las calles metiéndose, cruzándose, van atrasando el tráfico, no solo de los taxis, de manera general. Asimismo, agregó que los costos de los repuestos de los vehículos han incrementado significativamente. Efectivamente, los incrementos han sido significativos. Algunos superan el 50, 80, 70, hasta el 100%. Tenemos incrementos fuertes que se han acumulado en lubricante, en llantas, baterías, y repuestos y accesorios necesarios para operar un vehículo. Realmente, el hecho de que en Nicaragua se haya, digamos, congelado los precios de los combustibles no significa que internacionalmente no tengamos las mismas afectaciones. Hay los ajustes por devaluación, hay los ajustes por demanda, hay los ajustes por producción, hay los ajustes por flete, hay todo ese tipo de cosas que siguen impactando no solo a los taxistas, no solo a los transportistas del transporte urbano, interurbano, sino también a todo el que tiene un vehículo. Noticias 12, Darlen Tellez.